¿Qué es el Consejo de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es el Consejo de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? Y vimos que en la administración de Carlos Julio Xocha hubo un progreso extraordinario para embellecer y para que nuestro municipio tuviera un progreso cultural, nuestra idiosicracia. Y también el entorno de las calles que están completamente deterioradas, volvieron a ser como peor que los caminos de mulares que habían antiguamente, no se puede transitar por esas calles. Entonces, queremos una transformación completa y no vemos ningún otro prospecto con perfil claro y vehemente como el de Carlos Julio Xocha. Y por eso estamos con ese proyecto, el que lo vemos que es el más ideal y más próspero. Bueno, doctor Elian Garita, usted habla de 15 años de retraso. Alguien muy sabiamente dijo que se volvió a la patria boba 1910-1912, cuando prácticamente este país quedó en stand-by. Aquí en Villarrojario no solamente retrocedimos 15 años, creo que hemos retrocedido más. Es verdad, y esas palabras que usted acaba de expresar son científicas, no son rebuscadas en diccionarios, sino que son basadas en la experiencia de la realidad. Así que estamos conscientes de ello y por eso es que estamos trabajando para que nuestro municipio vuelva a ser ciudad. ¿Cómo un directivo conservador como usted, de raíces conservadoras, se ayer a la campaña del Partido de la U? Estamos en el proyecto donde todos los conservadores y liberales se han unido al presidente. Si yo que no voté por el señor Santos y estoy completamente alarmado de ver un progreso tan extraordinario y con una sabiduría inmensa como está manejando el país en esta crisis en la cual se encuentra sumergido el país y lo está sacando a flote con mucha facilidad, pues creo que ese es el proyecto más adecuado para nosotros adherirnos al Partido de la U, que es de la misma corriente. Del presidente de la República donde puedan los recursos ser canalizados y creemos que Carlos Julio Socha que tiene presidente a bordo, tiene representante a cámara y tiene senador, pueda ejecutar un proyecto de muchísimo auge para nuestro municipio, para que todos salgamos ganando, tanto los contrarios como también los que son estos simpatizantes de su proyecto.